It's time for, time for truth. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Hidalgo y vengo a presentar mi primer libro, que se llama El Minotauro en Alcácer. Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado. Ese es el subtítulo. El libro todavía no está publicado, pero se publicará en breve, en principio por la editorial Potlatch, y tengo la suerte de que Félix va a escribir el prólogo del libro. Así que no os lo puedo enseñar, tampoco os puedo enseñar la portada, es una pena, pero bueno, confío en que con la explicación os animéis a adentraros en lo que yo explico, que espero que sea interesante. Bueno, pues, ¿qué cuento? Vamos a ver. Alcácer. Supongo que el libro pone Alcácer, porque como lo he escrito en castellano, pensé que era más correcto ponerlo en castellano. Pero ahora hay gente que me ha dicho que quizá no se entiende bien. Si digo Alcácer, no se entiende que es un pueblo de Valencia y que ocurrió un terrible crimen en 1992. Supongo que os suena a todos, ¿no? Si no, os es... Vale. Pues entonces paso directamente. Yo no soy valenciano, yo soy catalán. Yo nunca he estado en Alcácer. Yo no conocí a las niñas. Yo no conocí a sus supuestos asesinos. ¿Por qué he escrito un libro en el que aparece la palabra Alcácer? Pues porque yo considero que el triple crimen de Alcácer fue un trauma colectivo. Y a unas personas nos afectó quizá más que a otras. A mí me afectó la empatía. No sé, me pareció muy desagradable. Era una época en la que en España se veía mucha tele. Mucha más que ahora. Y yo veía mucha tele. Entonces, ahora ya no tanto. Y entonces estuve muchas horas pendiente del televisor de si aparecían las niñas. No sé si os acordáis de todo eso, los que la habéis vivido. Luego cuando aparecieron los cadáveres. El morbo que se hizo. Es un momento en España en el que nace la telerealidad. Y, bueno, se aprovecharon de la inocencia de los familiares, de las víctimas y de los vecinos que se expusieron muchísimo. Y luego también vino el siguiente show, que fue cuando el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, no sé si os acordáis, en el que se empieza a especular a raíz del protagonismo que cobra el padre de una de las víctimas, el padre de Miriam, Fernando García, sobre que lo que se va a juzgar en la primavera de 1997, pues quizá no sea lo que realmente ocurrió. Entonces, a raíz de ese trauma, pues yo me quiero liberar escribiendo este libro. Cuando descubro internet, que lo hice un poco tarde, vi que había muchísima información sobre Alcácer. Es uno de los temas que más frikis hay en España sobre Alcácer. Hay, no sé, pues quizá sean miles o igual me he pasado, de hombres, casi todos son hombres curiosamente, que están obsesionados con el crimen de Alcácer. La mayoría divagan bastante. Entonces, yo me dediqué a bucear en ese océano de información, que es un laberinto. Un laberinto que tú te adentras en el laberinto, porque yo quería saber quiénes mataron a las niñas de Alcácer. Era mi obsesión. Y en el laberinto te pierdes. Entonces, es el laberinto del minotauro, donde sacrificaban cada año a siete chicos y siete chicas a ese monstruo que devoraba carne humana, mitad ser humano con cabeza de toro. Y bueno, pues claro, ellos no sabían salir del laberinto y se los comía el minotauro. Y yo, pues estaba ahí en el laberinto y no encontraba la verdad. Estuve dos años buscando información. Tengo gafas desde entonces, por culpa de mirar pantallitas continuamente. Total que acaba mi investigación del caso Alcácer y yo a tres conclusiones. La primera, que no os puedo decir quiénes fueron los asesinos de las niñas de Alcácer. Juan Ignacio Blanco, que es el periodista y criminólogo que más y mejor ha estudiado el caso y dio su vida al caso Alcácer, literalmente, pues dijo que cualquier persona en España ha podido matar a las niñas de Alcácer menos Antonio Anglés y Miguel Ricard. Y eso es lo que yo os puedo decir. Pero no os puedo decir los nombres. Tampoco los diría, que no quiero ir a la cárcel. Y... Segunda conclusión. La versión oficial es falsa. Es un camelo. Cualquier periodista que se atreva a salir en un medio de comunicación diciendo que Antonio Anglés y Miguel Ricard mataron a las niñas de Alcácer está mintiendo. Y es así. Y es cómplice de ese asesinato. Y lo digo en público y que quede claro. Bueno, ¿cómo lo sé? Me he leído el sumario. He visto las fotografías de las autopsias. Me he leído los informes de las autopsias. Y a ver, es una milonga. Es increíble. Nada cuadra. Es absurdo. Es un insulto a la inteligencia. Y la tercera conclusión a la que llegué es que es el crimen más importante de la historia de España. ¿Por qué? Pues bueno, lo voy a decir. En primer lugar, ¿por qué? Por la gravedad del crimen. ¿No? Tres niñas, inocentes, ¿por qué ellas? Que lo he estado comentando con una compañera, con Leire. Y bueno, gravísimo, ¿no? Lo que les hicieron durante días, semanas, incluso en el caso de una de ellas, muchos días. Torturas refinadas, estudiadas, especialmente inteligentes, además, para provocar el mayor daño posible. Por eso es un crimen gravísimo, ¿no? ¿Qué culpa tenían ellas? Segundo, lo considero un golpe de Estado. Igual que el 11M de Madrid fue un golpe de Estado. Igual que el coronavirus es un golpe de Estado global. Quizá el primer golpe de Estado global. El penúltimo golpe de Estado que ha habido en el Reino de España ha sido el triple crimen de Alcácer. ¿Por qué? Pues porque todas las investigaciones apuntan a que en 1992, que es cuando se produce el crimen, hay un cambio de tendencia en la política y en la economía de España. Y bueno, pues se inaugura el IBEX 35. Igual que hay alcaldes que inauguran, o yo que sé, Franco, cuando inauguraba un pantano, que sacaba las tijeras y cortaba la banderita de España, pues hoy en día se estilan otras cosas para inaugurar este tipo de cambios, ¿no? Es un golpe de Estado Alcácer. Y la tercera cosa por la cual considero que es un crimen tan importante es por la gran publicidad que se le dio en los medios de comunicación, que generó ese trauma colectivo que he comentado con anterioridad. ¿Por qué se le dio tanta publicidad al crimen de Alcácer? Y sobre todo, ¿por qué se dio a conocer, se desveló parte de la verdad? No toda la verdad, pero se desveló una parte de la verdad. Para decir, somos tan fuertes que podemos hacer lo que nos dé la gana y que no solamente podemos hacer lo que nos dé la gana, sino que además no vais a saber quiénes somos y vamos a quedar impunes. Y por eso yo me sentí pequeñito cuando pasó todo esto de Alcácer. Es un crimen de Estado. ¿Quién mató a las niñas de Alcácer? El Estado español. Así de sencillo. Entonces, bueno, voy a hablar de mi libro, ¿no? Al umbral, ¿no? No sé, la famosa frase. Umbral que, por cierto, sabía muchas cosas sobre el crimen de Alcácer. Sí, hay algún artículo muy interesante de Umbral sobre el Halcón Maltés. Os lo recomiendo. Bueno, vamos a ver. El Halcón Maltés. Un artículo en el periódico El Mundo, en el que habla en clave sobre Alcácer y dice muchas cosas. Entonces, vamos a ver. El libro se llama El Minotauro en Alcácer. En el mito del Minotauro hay básicamente tres personajes. El Minotauro, que es el Estado, quien asesina a las niñas. Esta Ariadna, que es la que consigue no perderse en el laberinto o hacer que Teseo no se pierda en el laberinto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que no nos engañen con Alcácer. Que no nos creamos la versión oficial. Que no hay quien se la trague. Y sobre todo, que no vuelva a pasar. Y luego está el héroe, que es Teseo. Entonces, vamos a convertirnos en Teseo. Vamos a ser Teseo. Ya está bien de permitir que ocurran estos crímenes. Porque Alcácer ni fue el primero ni fue el último. Y continúan ocurriendo. No sé si conocéis el caso de la niña Lucía Vivar. ¿De Málaga? La del tren. La del tren. Exacto. ¿Quién se va a creer que esa niña andó cuatro kilómetros y pico por unas vías del tren? Eso no hay quien se lo crea. Entonces, bueno, en la portada del libro, que es muy bonita. Me han hecho una portada del libro muy bonita. Y es una pena que no la pueda enseñar. Aparece Teseo en primer plano, con un arma. Y el que se esconde y tiene miedo es el Minotauro. Está escondido. Porque ya está bien de que seamos nosotros los que tengamos miedo. Tenemos que matar al Minotauro. Porque no es tan poderoso el Minotauro. Son pocos. Nosotros somos más. El libro, que me estoy enrollando mucho, tiene formato de obra de teatro. Está dividido en tres actos. Cada acto en varias escenas. Y cada uno de los tres actos viene precedido de una relación de personajes. Personajes históricos, ya muertos, personajes de la actualidad. Y, bueno, pues he querido darle este formato. De obra de teatro, no solo porque queda bien, sino porque además Alcácer fue una teatralización. Fue una performance. Para demostrar el gran poder que tenían ante la opinión pública. Los espectadores de Alcácer fuimos nosotros. Y, bueno, pues el libro empieza con una frase de Jung que dice, cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder. Y donde el poder se impone, el amor falta. Porque para mí, lo contrario del amor no es el odio. El odio, todos tenemos odio. Yo, por ejemplo, odio a los asesinos de las niñas de Alcácer y a otras personas. Y no por eso me considero una mala persona. Lo contrario del amor es la voluntad de poder. Porque las cosas se pueden conseguir de dos maneras. Con amor, yo no le deseo el mal a nadie. Yo digo, pues yo quiero que me vaya bien a mí, pero también quiero que os vaya bien a vosotros. O podéis hacerlo de otra manera. Que es, yo quiero algo y lo voy a conseguir fastidiando a los demás. Entonces, Alcácer fue un crimen hecho por psicópatas, pero la sociedad occidental, la sociedad española, es una sociedad de psicópatas cada vez en mayor medida. Y entonces eso se debe a una serie de bases ideológicas, esto viene de antiguo, que han derivado en Alcácer. Alcácer no deja de ser una consecuencia del pensamiento actual. Entonces, yo le doy mucha caña a tres personas en el libro. Me ha servido un poco para desfogarme. Tenía mucho odio acumulado y he dicho, voy a escribir este libro. Entonces, he repartido bastante. El primero que pilla es el Marqués de Sade. Intelectual del siglo XVIII, aristócrata y escritor. ¿Conocéis al Marqués de Sade? Vale. Un personaje curioso, ciertamente, pero desagradable. Porque no solamente escribía sobre crímenes sádicos, sino que también los practicó. Él participó. ¿Quién era el Marqués de Sade? Un pijo, consentido, mimado y malcriado. Que se creía que podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera. Era un solipsista. Pues yo puedo hacer lo que quiera. Si a mí me gusta, lo hago. Y me da igual las consecuencias de los demás. Entonces, claro. Curioso, sí. La intelectualidad de izquierdas. Baudelaire, Flaubert, Simón de Beauvoir, ahí en Francia. Han encumbrado al Marqués de Sade como un santo de su particular religión progresista. Y, bueno, es muy admirado el Marqués de Sade, ¿no? Y es curioso porque es admirado por la izquierda feminista cuando el Marqués de Sade, única y exclusivamente, torturó a mujeres pobres, pese a que era homosexual. Prefería torturar a mujeres y pobres. Nunca torturó a una persona de la aristocracia. No sé a qué viene tanta pasión por el Marqués de Sade. Segundo personaje al que le doy mucha caña en el libro es a Friedrich Nietzsche, que es un siglo posterior, siglo XIX, escritor, filósofo, alemán del siglo XIX. Yo a Nietzsche lo descubrí, gracias o por culpa de Félix, que se metió mucho con él y yo dije, pues vamos a leer a Nietzsche. Y quedé realmente horrorizado, efectivamente, por las obras del loco Nietzsche. Bueno, hay un seminario de Jung muy interesante que analiza la obra más famosa de Nietzsche, que es el Faratustra, ¿no? Así habló Faratustra. Y, bueno, lo califica de neurótico, porque era un tío tan reprimido, tan reprimido, que se inventó un personaje ficticio, que era Zaratustra, que hacía todo lo contrario de lo que él hacía. Si él era incapaz siquiera de declararse una mujer, de acercarse a una chica, y por eso solo se iba con prostitutas, y por eso pilló la sífilis, pues entonces el hombre se inventó Zaratustra, que conseguía todo aquello que quería por la fuerza, imponiendo la voluntad de poder, ¿no? Y, entonces, ¿qué tiene que ver? En la segunda parte del libro me centro, básicamente, en analizar ideológicamente a Sade y a Nietzsche. ¿Qué tienen que ver Sade y Nietzsche con Alcácer? Muchísimo, ¿no? Porque son las bases ideológicas de un mundo en el que la gente consigue lo que quiere, por la fuerza, y sin pensar en las consecuencias, es decir, sin moral. Porque fue Nietzsche, precisamente, el que populariza esto del relativismo moral y el que se carga lo positivo del cristianismo, o, bueno, básicamente, la idea de la moral. Y es que, yo tengo una frase aquí que me inventé preparando el papel este, que es, el crimen es universal, pero el sadismo es propio de las élites. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Todos podemos llegar a matar a alguien, ¿vale? O no, no sé, yo espero que no. No, pero yo, bueno, a veces uno se cabrea, se calienta y puedes hacer cosas que luego te arrepientes. Pero premeditar durante tanto tiempo el secuestro, la tortura, ¿cómo vamos a torturarlas? ¿Cómo vamos a conseguir que duren vivas el mayor tiempo posible? Eso siempre está relacionado con el poder, con la voluntad de poder y muchas veces con el Estado. Entonces, la primera parte del libro, básicamente, se centra en demostrar que el crimen sádico está íntimamente vinculado al poder del Estado. Y entonces hago un análisis, no exhaustivo, sino, bueno, personas que me han parecido interesantes a lo largo de la historia, que son grandes asesinos, criminales y que casi siempre están muy vinculados al ejercicio del poder. Y entonces llega mi personaje preferido, de los tres a los que les doy mucha caña. En la tercera parte me centro en Simón de Beauvoir. No sé si la conocéis. Si hay alguien que le caiga bien Simón de Beauvoir, tendremos un problema. Es el ser más repugnante al que he leído jamás. Lo voy a decir así de claro. Vamos a ver, la gente que, bueno, de mi entorno me preguntan, ¿qué tiene que ver el feminismo con Alcácer? Muchísimo, ¿no? Desde un personaje siniestro de Alcácer, que es una tal Beru, abogada de la asociación feminista Clara Campoamor, que colaboró muy activamente en que Miguel Ricard era el culpable del caso. Cambió de versión. Primero era partidaria de Fernando García, el padre de Miriam, luego se cambió de lado casualmente cuando empezaba el juicio. Entonces, bueno, tenemos muchos casos actuales, por desgracia, de connivencia entre el feminismo y crímenes sádicos y violaciones, sobre todo a mujeres y sobre todo a niñas. Por ejemplo, el caso de las Islas Baleares, donde casi todas las niñas han sido prostituidas en los centros de acogida del Estado, donde se supone que estos centros tenían que velar por su seguridad y por su integridad. ¿Y qué ha hecho el gobierno de izquierdas de las Islas Baleares? Da igual que sea de izquierdas o de derechas, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. ¿Pero qué ha hecho? Pues una total connivencia con estos crímenes que se estaban produciendo. La relación es que el feminismo básicamente vende una idea a las mujeres que es que tienen que ser interesadas y malas. Hay muchos ejemplos en el libro donde aparece eso, ¿no? La mujer tiene que ser mala. Entonces, hay una frase que me encanta de Kate Millett, que es quizá la feminista más influyente en América, que dice, el amor es el opio de las mujeres. Ya queda claro, ¿no? Lo que pretende el feminismo. Y hay una palabra que me encanta y que, por desgracia, aquí he escuchado a varias personas que la han dicho con muy buena intención, pero que yo la rechazo esa palabra, que es empoderarse. Que, sobre todo, se usa en el ámbito del feminismo, que también se usa en otros ámbitos, ¿no? ¿Por qué no utilizar la palabra tener dignidad o, no sé? No, pues se utiliza empoderarse, que quiere decir imponerse sobre otro, ¿no? Tener poder sobre el otro, ¿no? Y eso es lo que pretende el feminismo, que las mujeres se empoderen. Como hemos sido víctimas del patriarcado, pues ahora vamos a ser verdugos. Vamos a hacer lo que decía Nietzsche, ¿no? Que es, si eres esclavo, coge el látigo y esclaviza a los demás, ¿no? De hecho, Simón de Beauvoir escribió un libro defendiendo al marqués de Sade, que se titula Hay que quemar a Sade, y ella dice que no, que no hay que quemar a Sade, que hay que ponerle una estatua al marqués de Sade, ¿no? Entonces, en una de las novelas del marqués de Sade, una de las víctimas de un grupo de psicópatas, que eran clérigos, clérigos, estaban siendo torturadas, y entonces hay una de ellas que decide empezar a torturar a sus compañeras de cautiverio. Deja de ser esclava y se convierte en la preferida de los psicópatas. ¿Y qué hace Simón de Beauvoir? Aplaude a esta mujer que se empoderó. Entonces, yo califico, después de examinar la obra más importante de Simón de Beauvoir, Simón de Beauvoir es la feminista más importante de Europa, francesa del siglo XX, ¿no? Me he puesto un intelectual del XVIII, uno del XIX y uno del XX. Entonces, la obra más importante es El Segundo Sexo, que es una obra bien escrita, pero realmente terrible. Entonces, yo califico a Simón de Beauvoir de tres cosas. La primera, misantropa y misógina. Odia al ser humano y odia a las mujeres. Curioso, siendo ella un ser humano, aunque no lo parezca así por la imagen. Y curioso, siendo ella una mujer, aunque no lo parezca así. Pero bueno, entonces, por ejemplo, los hombres que somos, para Simón de Beauvoir, somos torpes, porque su marido, Sartre, parece ser que era muy torpe en los asuntos sexuales. Ya, pues ella dijo, como Sartre es torpe, pero todos los hombres somos torpes. Y sátiros, estamos todo el día pensando en lo mismo. Y las mujeres son enfermas, psicológicamente, físicamente, y sobre todo, desprecia los atributos del cuerpo femenino. Para ella, la menstruación es una maldición. Para ella, los pechos son... Ahora no recuerdo la palabra exacta, pero... Bueno, da igual, en el libro sale. Entonces, sí, es curioso el odio a los pechos, ¿no? Que Simón de Beauvoir se pasa todo el libro, el segundo sexo, muy preocupada porque tiene tetas. Entonces, claro, ahora he hecho un chiste y voy a hablar de algo muy desagradable. Y es que en Ciudad Juárez se cometieron cientos de miles, quizá, o miles, de feminicidios, de crímenes sádicos contra mujeres. No sé si conocéis los casos de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. Y en la mayoría de estos crímenes se les arrancaban los pezones a mordiscos, a las chicas. Y una de las víctimas del triple crimen de Alcácer también sufrió la amputación de un pezón con unos alicates. Siento contar esto, pero esto es una de las muchas torturas que sufrieron las niñas. Parece que hay como una intención hoy en día, ¿no? De atentar contra la mujer, atentar contra la maternidad, atentar contra los pechos, que es el alimento de la vida, el alimento de la humanidad. ¿Y qué fue Alcácer sin un crimen misántropo y misógino como Simón de Beauvoir? Entonces, el segundo calificativo... No me invento nada. Yo creo que es bastante ameno y lo he escrito con la cabeza, con el corazón y también con las agallas, que hoy en día se encuentran pocos textos de este tipo. Nada, pues muchas gracias por la atención. Yo conozco a Antonio por unas conversaciones mail que hemos tenido, pero no lo he conocido en persona hasta antes de ayer. O sea, cuando se presentó y él me dijo que soy Antonio, encantado, ¿no? Ya conocía el libro porque él me lo envió para que ya hace un mes o un poco más, ¿no? Y me pidió que le hiciera el prólogo. Y ya hemos hecho gestiones para encontrar una editorial que lo publique y tal. Creo que sí que así será, ¿no? El libro suyo pues me remueve muchas cosas adentro, ¿no? Porque yo he tenido, por ejemplo, con el asunto de Nietzsche, pues hace siete o ocho años, en una batalla brazo partido, en montones de actos públicos míos que no tenían nada que ver con este asunto, porque sobre temas de agricultura, mundo rural y todo eso, pues me salía gente a insultarme porque me ponía Nietzsche y tal, ¿no? Fue una batalla que al final ganamos porque un amigo andaluz que se llama Nicolás González Varela tiró de la manta y descubrió... ¿Tú conoces el libro suyo, Nietzsche contra la democracia? Bueno, lo conozco, pero no lo he leído. Bueno, pues si quieres, todavía puedes incluir algo, pues te puedo mandar yo una fotocopia. Es un libro que pone en evidencia que Nietzsche no es que fuera de la extrema derecha, sino la extrema derecha de la extrema derecha de la extrema derecha y más allá todavía, ¿no? Él era un loco, un demente. Por ejemplo, cuando el asunto de la comuna de París, en lo que en unas cartas a sus familiares pide que se fusile prácticamente a toda la clase obrera de París y que se la dé una lección tan tremenda que nunca levante cabeza. Le era un frenético, un frenético. Yo ya lo sabía porque yo nunca he sido capaz de leer su libro a la voluntad. Nunca yo empezaba a leerlo y cuando llegaba a la página 30 me produció un rechazo emocional total. Hace poco me mandó alguien una nota diciendo que es que ese libro era una composición a posterior y con textos suyos, que no la había escrito él directamente. Sino la hermana, creo. Eso no tiene importancia porque los demás libros dicen lo mismo. Luego me parece una persona muy indocumentada, con un nivel cultural muy bajo. O sus juicios de historia son una completa tontería. Esa es la parte de risa de Nietzsche, ¿no? Vas allí, sus juicios de historia y dices, no, tiene ni idea de nada, ¿no? Este hombre. Pero lo que él hace sobre todo es crear un tipo de personalidad que se puede permitir todo. Eso es lo que yo no aceptaba de Nietzsche. Que es la voluntad de poder. Que yo tengo voluntad de poder y entonces aplasta a los otros. O sea, no hay ningún criterio. Y eso me parecía intolerable. Y, bueno, pues, me acuerdo que entró en liza una página a Nietzsche en Argentina y a Nicolás Martínez Varela y a mí nos estuvieron dando leña dos años. Ya les escribí un día y les dije, oye, yo todo lo que tengo que decir, yo, Nietzsche está dicho y no me importáis nada. O sea, que decir lo que digáis, pero Nietzsche está muerto ya porque hoy día, la verdad es que vi y conocí, bueno, esto es un desagüe personal, pero conocí a Nicolás González Varela hace tres años en Sevilla, que vive allí cerca, y nos dimos un abrazo, nos conocíamos físicamente. Y yo dije, ha visto Nicolás, nos lo hemos cargado. Y de cierta manera es verdad, entre su libro y toda la batalla que mantuvimos, hoy Nietzsche no ha excitado prácticamente nada. No han leído, ¿no? Y él se echó a reír, digo, tú has puesto el 99% en el acto de cargarse a Nietzsche y yo el 1%, pero bueno, el caso es que ahí está, difunto por suerte. Hasta en una serie de televisión de Netflix hablan mal de Nietzsche, que me sorprendió, en Cessiner. Esa que sigue. Sí, sí. Y el caso de Sare, pues igual. Así a nivel gráfico, una vez con unos amigos que defendían a Sare hace años, ya me dio un ataque de rabia de tal calibre que cogí un libro apologético de Nietzsche y lo tiré al suelo y lo pisé delante de yo. Eso fue el desahogo. Claro, porque era tremendo, ¿no? Porque vamos a ver, ¿qué tiene que ver el marqués de Sare con el sexo? Nada. Es un loco. Cuando se lee los 120 días de Sodoma, se comprende que es lo que tenía, que era como un odio fundamental al ser humano y a la humanidad. Entonces, no es que encontrara placer en el sexo fuerte, sino que para él el sexo era la matanza. Al final de los 120 días de Sodoma se quita la máscara. Por ejemplo, actividades sexuales que él comete son divertidísimas, ¿no? Coger el agua de una ciudad, envenenarla para que mueran todos sus habitantes. Mandar un ejército a que deshuelle a todos los de una comarca, cosas así, ¿no? Y los va enumerando, cosas que ya él se quita la máscara, la máscara de erotismo que se había puesto en la parte del sexo y al final ya se dedica a estas cuestiones que no tienen ningún significado erótico, que es solo un regusto en hacer el mal, en hacer el daño, en la matanza. Claro, hay que entender, él era un aristócrata, un idiota, porque su mujer compró una carta de caché y le metieron en la cárcel porque sí, bueno, encima era inocente cuando le metieron en la cárcel, había hecho muchas cosas malas, pero la que la acusaron no. Y luego le sacaron de la bastilla el padre de una niña que él raptó para violarla, estuvo a punto de matarle, vamos, disparó contra él y no le dio. Y entonces él luego se hace de la Revolución Francesa, es uno de los personajes esenciales de la Revolución Francesa. Escribe pafletos tremendos y tal, hasta que alguien por allí, por el entorno suyo, se da cuenta que es un personaje que es tan asesino que es disfuncional, porque claro, la Revolución Francesa ya estaba en la etapa de guardar un poquito los instrumentos de matanza y tal, y entonces le declararon loco, le metieron en un sitio para locos y tal. Pero él en realidad no estaba loco, sino que representaba la quintesencia de la Revolución Francesa, que era la voluntad de poder extrema. Cuando surgió lo de las niñas del cáncer, yo lo viví con todo esto, yo sabía que eso era más o menos lo que ha dicho Antonio, quizá no dicho tan bien como tú, ni tan estudiado. A mí me sonó más por Sade que por Nietzsche, pero también por Nietzsche. Cuando vi que la izquierda no quería condenarlo, que era un crimen de Estado, efectivamente, y un crimen del capitalismo, porque eso solo podía hacer gente con muchísimo poder, no hay gente que luego al mismo tiempo manipulara los aparatos policiales y judiciales para quedar impunes, eso no lo puede hacer un cualquiera, es imposible. Pues entonces yo hice gestiones para que la izquierda denunciara los sucesos del cáncer en un sentido clasista, tal, tal. Y lo hicieron de otros sitios en Egin. Entonces cuando me mandaron a hacer gárgara sin mágnimas, pues yo ya que tenía muchos conflictos con el diario Egin, pues fue casi lo que decidí, ya no aguanto más. Lo seguí, tengo que reconocer que envié un poco de dinero para Fernando García, le hacían postaciones, pero a título puramente personal, yo creí que era una ocasión magnífica para denunciar hasta dónde puede llegar el Estado cuando hace cosas así, pero bueno, la izquierda no reaccionaba. Sacaron una palabra que era amarillismo. Amarillismo era la frase, si intentabas hurgar y se te decían eso es amarillismo, eso es basura. Bueno, se quedó ahí la cosa y me olvidé del asunto, aunque de vez en cuando pues ha habido gente que me ha hablado del asunto hasta que recibí el libro de Antonio. Y el libro de Antonio pues plantea las cosas en su verdadera naturaleza, ¿no? Luego estudié a Simón de Beboar, efectivamente, hay un texto de un filósofo romano que le hace la misma acusación que se llama, vamos a ver, el texto de este filósofo romano se llama Simón de Beboar, nazi, misógina y pedofilia, me parece que es, porque ella había sido colaboradora de los nazis y Jean-Paul Sartre también. Y luego ellos hábilmente taparon todo lo que habían hecho, ¿no? Pero no pudieron dejar de tapar algunas fotos. Hay una foto en donde se ve al señor Jean-Paul Sartre partiendo tranquilamente con los oficiales de las SS. Entonces, esa foto alguien la salvó. Y un historiador sobre la resistencia francesa, él los denuncia. Dice, es mentira, primero, que hayan sido de la resistencia, segundo, ellos en realidad han sido colaboradores del nazismo en el periodo de la ocupación. Pero en la locura y sin razón en que ha vivido la izquierda tantos años, pues esto también se tapó, ¿no? A pesar de que todos estos historiadores de la resistencia eran gente de izquierdas en Francia y tenían legitimidad para decir lo que decían, ¿no? Pero como, pues no sé, es que hay cosas que es estrellarte contra el muro, ¿no? Por lo demás, la filosofía de Jean-Paul Sartre me parece de risa, no es una tontería, vamos, es una tontería pedante. Y Simón de Beboa, pues nunca me la he podido tomar en serio. Como ella es una personalidad, bueno, muy curiosa, ella vivió estupendamente con el periodo nazi, dijo que la habían, por pertenecer a la resistencia, expulsado de un trabajo, se investigó a fondo y ella la habían expulsado por pedófila, porque había violado a una niña. No tenía nada que ver con la política, o sea, la echaron, luego ya dijo que es que como ella era de la resistencia y tal. Todo esto ya se sabía, pues, cuando todavía ellos vivían, ¿no? Hay una foto terrible, que es una denuncia de lo que nos ha tocado vivir, en que ellos aparecen en una canoa a todo bordo junto con Fidel Castro. Entonces, Fidel Castro se abonea de estar al lado de la intelectualidad europea más, 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 y ellos de un radical como Fidel Castro. Y, pues, claro, todo esto continúa en el sentido de que, vamos a ver, el problema de la sexualidad con violencia está ligado al poder. Quien tiene el poder político y económico tiene el poder sexual. Y ellos pueden hacer lo que quieran. O sea, y eso es una cuestión que se ve todos los días en las empresas. O sea, yo colgó un vídeo que se llama violaciones de mujeres en empresas, y, bueno, pues, nada, me cayeron, pues, lo de siempre, tortas y tal y tal. Sin embargo, hay algunos estudios que dicen que es un fenómeno muy común y tal. Nadie lo quiere ver. Bueno, pues, si no lo quieren ver, pues, peor para ellos, ¿no? Entonces, el texto de Antonio ha removido todo esto, plantea cuestiones muy importantes. La que tú dices de necrofilia es verdad. Ellos hacen una ruptura total entre la sexualidad y la reproducción, lo cual es imposible porque la sexualidad y la reproducción no se pueden separar. Luego sí, pero inicialmente, ¿qué es? Causa y efecto, ¿no? Y entonces, pues, pensé que este asunto nunca lo volvería a tratar. Se quedaba ahí, quizá historiadores de dentro de 500 años, si existe la humanidad, pues, podrían tratar este asunto, pero yo pensé que no. Y ahora, pues, Antonio me da una oportunidad de hacer algunas reflexiones que van en la dirección que él dice, ¿no? Sobre todo, pues, el caso de Nietzsche, el caso de Marqués de Sade. Hay una cosa interesante, que un hombre como Pasolini, que era muy de izquierdas, pero con una mentalidad muy, muy inteligente, Pasolini era muy inteligente, sus películas eróticas para mí son lo mejor del erotismo, sobre todo el de Camerón y alguna otra menor. Él hace una película muy interesante que son los 120 días de Saló, que es una burla y una denuncia del libro de Sade. Si el libro de Sade se llama Los 120 días de Sodoma, él le llama a su película Los 120 días de Saló, porque Saló era la república que monta Mussolini en el momento final de la guerra. La república de Saló, Saló es un pueblo del norte de Italia, cuando ya los nazis alemanes y los fascistas italianos estaban ya en plena derrota, él hace allí un paripé político y se apoya en el ala más violenta, más demente, más sádica de los fascistas italianos. Y entonces la película es eso, que están allí en un gran palacio, copia todo lo que cuenta Sade en los 120 días de Sodoma y entonces todos entran muy de uniforme, tanto del uniforme negro de los fascistas italianos como de los uniformes específicos de los nazis, y montan una orgía. Una orgía que llevan básicamente mujeres, también algún chico, algún efego, y entonces el juego es irlos matando, uno detrás de otro, obligarles a cosas terribles y tal. Yo tengo que reconocer que no fui capaz de verla entera. Llegó un momento que ya no podía, vamos a ver, me producía mucha repugnancia, incluso física, las escenas que aparecen. Antonio me acaba de decir que él ha pasado lo mismo, ¿no? Pero, a ti también, ¿verdad? Pero, con eso, Pasolini ridiculiza a todo este mundo y lo denuncia. Porque él no tiene duda que cuando yo tuve aquel incidente de pensar el libro, hice lo mismo. Lo que yo le lancé a mis amigos o pseudoamigos es vosotros sois unos fascistas porque apoyáis a Sasa. Esa fue la frase que yo le lancé. Entonces, tuve que esperar 30 años para, no, 15 años para enterarme que había una película de un tal Pasolini que decía lo mismo. Pero fueron un tiempo de humillación porque, entonces, si no apoyabas a Sasa, eres un idiota. O sea, una de las muchos horrores que ha sufrido mi generación es este. La idea de que Sasa era liberador, de que... Cuando... Y entonces, bueno, pues, toda esa bola de vivencias, ideas y tal, se ahora ha resurgido con el texto de Antonio y es lo que contaré en el prólogo. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye, no? Yo tengo que decir que del tema de Alcácer estuve viendo el documental de Netflix y vi alguna cosa más. Es un tema que me interesó mucho. Estuve muy atento a todo y todo lo que has dicho, además de lo de Nietzsche también, que cuando leía Nietzsche me pasó igual, me cuadra. Es decir, todo lo que aquí está pasando, algo extraño, profundo, que no nos han contado, me cuadra todo. Lo único de la historia que no me cuadró y no he terminado de entender, y por eso te pregunto, es el tema del VHS de Miguel Ángel Blanco, que él tiene un VHS que dice que ahí hay una información que desvelaría todo y él termina muriendo sin mostrar ese VHS y no tenemos esa información. Siempre me... Sí, sí. Sí, sí. Un año y medio, dos, ¿no? Murió justo el día en que yo empecé a redactar el libro. Ojo, ¿eh? La sincronía. Pues eso, te quería preguntar qué sabes, si sabes algo, siempre me quedo un poco colgado. Ya está. Sí. Yo creo que fue un error estratégico de Juan Ignacio Blanco. Porque si tiene el libro, lo tenía que haber mostrado, el libro, perdona, el vídeo, y si no lo tiene, no lo tenía que haber dicho. Claro, eso ha enturbiado el trabajo impresionante que hizo Juan Ignacio Blanco, entre otras cosas, robar el sumario del caso y difundirlo en internet. Y gracias, sin ese gesto que hizo, yo no podría haber escrito el libro. Con lo cual, es una pena que incurriera en ese error estratégico. Claro, si me preguntas que si yo creo que existe o no existe el vídeo, pues es un poco como Dios o como... No lo sé, porque no te puedo decir. Pero sobre todo, a mí me gustaría aprovechar para destacar el carácter heroico, épico, de Juan Ignacio Blanco y sobre todo del padre de Miriam, Fernando García. Que el Estado, primero, secuestra, tortura, viola y mata a su hija. Y Fernando García, luego sufre una persecución por parte del mismo Estado por querer difundir la verdad del caso. Eso, un ejemplo. Yo lo que no termino de entender de tu exposición es ¿por qué calificas el crimen de golpe de Estado? ¿Por qué lo amplificas a nivel nacional y qué esconde? Supongo que hablas metafóricamente, no lo sé, pero se me escapa. Hablo metafóricamente por la gran trascendencia que ha tenido desde el punto de vista del shock emocional que nos causó a todos y lo que he explicado de sentirme muy pequeñito. Pero también creo, y aquí ya me meto en quizá conspiraciones, creo que también es un golpe de Estado real. Alcácer se ha estudiado poco y mal, pero los crímenes de Ciudad Juárez se han estudiado muy bien. He leído varios libros y me parecen muy interesantes. Entonces, no lo puedo aplicar para el caso de Alcácer, pero viendo que se parecen muchísimo a los crímenes de Ciudad Juárez, muchísimo, pues sí que podemos aplicar lo que se ha estudiado bien en Ciudad Juárez para Alcácer. Y en Ciudad Juárez, básicamente, políticos, empresarios, gente muy rica, son los mismos que tienen los negocios de narcotráfico. No hay ninguna diferencia entre la economía legal y la economía criminal. Son los mismos, exactamente. Entonces, esta gente hace pactos de sangre. que para cerrar un negocio consiguen tener una cohesión entre ellos enorme porque entre todos participan en la comisión de un crimen terrible que queda filmado. Y en ese momento, aquella persona que no cumpla con sus acuerdos de lo que sea del negocio, de la política o de lo que sea, esa persona queda inmediatamente expuesta frente a los demás. Con lo cual, consiguen tener una cohesión muy grande gracias a lo que se llama pacto de sangre. Yo recomiendo, sobre todo, la obra de una escritora brasileña que se llama Rita Laura Segato, que es antropóloga feminista, pero no feminista, como Simón de Beauvoir, y ha estudiado muy bien el caso de Ciudad Juárez. Ella dice que hay una escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Sí, porque hay una especie de comunicación, es una firma, es como un contrato, igual que si tú te compras una casa, va al notario, pues vienen chicas y las torturan, las violan y las matan. Es terrible, pero esto está ocurriendo. Y ocurre, y son muchísimas víctimas, muchísimas. Me parece de la máxima actualidad con el tema que estamos viviendo ahora con el Corona Circus, con el tema de la élite, de esos túneles de niños y niñas ahí, no sé, todo eso que se está moviendo alrededor de Trump, del estado profundo, me parece de la máxima actualidad. Y me parece que, bueno, yo en su día no veía ya la televisión en aquel tiempo, me parecía amarillismo que la televisión estuviera tratando un tema que era del periódico El Caso y no de la televisión. Entonces, como no, y hasta que hoy nos hemos entrado a hablar, pues yo la verdad es que no había vuelto a pensar, era como algo terrible el crimen de Alcácer. Eso sí, siempre lo he tenido como que era un crimen y unas niñas, pero nunca le he dado ni una vuelta a este tema. Pero ahora, según lo has explicado, me parece que comunicativamente es algo poderosísimo para, como hay muchísima gente que siguió ese tema, pues yo creo que para gente que ahora está siguiendo, por ejemplo, a Rafa Pal, no sé si lo conoces, para gente que esté siguiendo a Rafa Pal, entender que los crímenes de Alcácer tienen que ver, o sea, son lo mismo, pues sería como, me parece a mí, que podría tener un efecto dominó, como de que mucha gente se despertara, me parece. Pero me parece muy arriesgado también. Y es que una de las razones por las cuales he escrito el libro es porque creo que Alcácer puede ayudar a concienciar a la gente sobre lo que es el Estado y la naturaleza del Estado. Porque aquel que sepa lo que ha pasado en Alcácer, no me refiero a los nombres de los que han participado, sino cómo ha funcionado, y luego vaya a votar. Es muy fuerte quizá decir que está siendo cómplice, pero yo no he vuelto a votar en las elecciones, porque es que dijera, bueno, gobernaba el PSOE cuando ocurrió Alcácer. No votes al PSOE, pero es que luego llegó el PP, le dieron mucha información, Juan Ignacio Blanco y Fernando García, a Mayor Oreja, que era ministro del Interior, no hicieron absolutamente nada. Ahora está Podemos, y mucha gente le ha pedido a Podemos que investigue, tampoco están haciendo nada, con lo cual no es un tema de partido político, es un tema estructural del sistema, del Estado. Y no sé si me has preguntado otra cosa. O sea, voy perdido. Nos quedan cinco minutos ya. ¿Quién más? ¿Tú, no? Bueno, gracias. Bueno, este tema es una de las cosas que a mí me revolvieron más. Estuve, pero no empecé por Alcácer, sino por el caso Bar España, que tuvo mucho revuelo, que hay un señor que se llamaba Técnico Preocupado, no sé si alguien lo sigue, pero... No, porque dice, está pasando aquí, está pasando ahora, ¿no? Y esto del pacto de Estado, y yo, bueno, entiendo que sí es así. En el 92, cuando Alcácer tuvimos las Olimpiadas, tuvimos la Expo, tuvimos toda una serie de cambios sociales muy bestias, que vinieron a nivel político y que se sellaron de esta manera. Entonces, el caso Bar España parece como más localito, con un señor Carlos Fabra al frente, pero después, tirando del hilo, llegas al caso Dutrux, que es en Francia y que es a nivel estatal y que es a nivel internacional. Empiezas a tirar del hilo y dices, a ver, un momento, el poder se establece así. No hay... Bueno, democracia ya lo sabíamos, pero que sean sádicos los poderosos, eso sí que realmente... Bueno, tuve que parar en embarazo porque ya me volví a loca. Pero, bueno, mi pregunta también es, ¿esto que está estructurado como una obra de teatro, se puede poner en escena? Sí. ¿Estás dispuesta? No, lo que pasa es que yo creo que el libro no tiene estructura para ser representado, creo. Lo que pasa es que es un poco una ironía que he querido hacer, porque el Marqués de Sade era muy teatrero y este tipo de crímenes no dejan de ser representaciones. Quiero hacer una reflexión respecto a la situación actual. Sobre el grado de docilidad que tienen las sociedades del Estado español. No sé si sabéis que hay un estudio que sitúa a España en su lenguaje, el país donde más se sigue a los gobiernos en sus normas, donde más se obedece. Me lo contó alguien, hay un estudio de todos los países del mundo, bueno, de todos no, pero parece que son 100, en el mundo hay 140. Entonces, este país es donde más se sigue al gobierno, más se lo obedece, menos conflicto hay. Es una cuestión terrible eso. Pero claro, todo esto es el resultado de un baño de locura y sin razón, porque no hay que tener mucha filosofía en la cabeza para entender que Nietzsche es intolerable. O sea, Nietzsche sencillamente es intolerable. Primero no es un filósofo, es un idólogo, ¿no? Un idólogo es un charlatán, un señor que cuenta unas historias y ya está. Pero no tiene su obra estructura de filosofía ni nada. Pero claro, que a toda una generación se le haya lavado el cerebro con Nietzsche, porque a Nietzsche no lo ha leído una élite, ha sido una lectura de masas. Sus obras tiraban 40, 50.000 ejemplares, 100.000, sucesivas ediciones. Por ejemplo, el anticristo, si nos ponemos a calcular cuántos ejemplares se han vendido del anticristo entre 1970 y el año 2000, puede salirnos perfectamente 300.000 ejemplares. Entonces, claro, todo esto ha originado una distorsión de la capacidad reflexiva y de la conciencia moral del público aquí tremenda. Lo mismo pasa con Heidegger, ¿no? Hace siete años no podía leer ni una obra de filosofía un poquito seria que no te citaras 70 veces a Heidegger, el filósofo alemán este. Curiosamente, el señor Heidegger había sido miembro activo y entusiasta del partido nazi. O sea, es que él había sido, vamos, y él ni siquiera se molestó después de acabada la guerra y tal en negarlo. Cuando lo hacían entonces dices, sí, sí, claro, claro, yo fui, yo fui, claro. Y él se mantuvo, que murió ya en el año 1960 y tanto y tal. Y entonces, y nadie se atrevía a decir, no, este señor no es que solamente sea un nazi, sino que además es un incompetente y un necio porque ha escrito una filosofía absurda que primero no se entiende. Entonces, han tenido que pasar muchos años antes que haya una reacción contra Heidegger basada, de nuevo, Nicolás González Varela, que es el filósofo andaluz que he dicho que también se me puso a caldo a Nietzsche. Entonces, él hace un libro muy documentado, puesto que Nicolás se maneja perfectamente en alemán con investigación y le pone en su sitio. Y luego, el de Nosaña hace otra obra también sobre Heidegger. El de Nosaña va, digamos, en un sentido quizá más político y Nicolás en un sentido más filosófico. Pero esto es una limpieza que ya es tardía. Los libros estos se han publicado hace tres o cuatro años. Uno de ellos hace solo dos, me parece. Entonces, claro, todo esto ha dejado una huella, una huella negativa, un pozo de basura, de suciedad, de locura, de desestructuración. ¿Y cómo se combate eso? Y ahora, claro, ahora estamos de esas, estamos las consecuencias. Las consecuencias de una sociedad humillada que se deja humillar. Para eso escribían Sade, ¿no? Pero te acostumbres a la violencia gratuita, al odio hacia los demás, al odio hacia todo. Porque Sade odiaba a todo. Era un hombre que solo disfrutaba con la violencia, con la sangre. Bueno, es que es incalificable, no sé. Yo me quedaba atónito cuando me llegaban gente que se la daba muy de progresista. Y me decían, tienes que leer 120 días de Sodoma. Bueno, sí, vale. Toma, te lo dejamos. Y yo cogí aquello y ¿qué hago yo con esto? Es que yo, en la página 20 ya estaba diciendo que esto era, estaban locos. O sea, vivía en un mundo de locos o el loco era yo. A ver. Y esto, claro, me creaba muchos problemas con ese. Y luego con Heidegger igual. O sea, por ejemplo, leemos a Kahn. A Kahn se le entiende perfectamente. Puedes estar de acuerdo no con él, pero se le entiende. Pero los filósofos modernos, por ejemplo, Jean-Paul Sartre y luego después Heidegger, no se les entiende. Porque no tienen nada que decir. Y lo que tienen que decir es pura maldad. Pura maldad, pura estupidez. Y han tenido que pasar muchos años hasta que dos personas se atrevan a hacer dos libros contra ellos que tampoco han tenido ninguna circulación. Porque ahora ya no estamos en la lectura de esos filósofos, sino en la lectura de un montón de discípulos suyos que siguen envenenando a la población con lo que estos dijeron. Por ejemplo, todos estos el Guatari, todos estos Guatari, los franceses, todos ellos son básicamente heideggerianos y, en el fondo, pues nichianos. Y, bueno, así se han llegado las cosas. Tenemos que hacer frente a una crisis social excepcionalmente grave con ese punto de partida, claro. Igual que lo que significa antes Antonio lo ha dicho claramente, diciéndolo de la manera popular que fue lo de Alcácer. Nosotros podemos hacer lo que queramos, nosotros. Y vosotros os tenéis que callar, nada más. Es la voluntad de poder expresada a través de un acto. Por eso le dieron tanta publicidad, porque quería que la población entendiera que ellos son el poder y pueden matar a quien quieran y pueden matarlos impunemente. E incluso se puede hacer una investigación y salir programas como aquel que tú has citado, de aquel no sé qué Navarro. Pero eso no tenía importancia, porque ellos sabían que se pararían en el límite en que se podría esclarecer algo. Y a partir de ahí no se avanzaría. Y todo lo demás era meter miedo, producir pánico. O sea, que no solamente se está metiendo miedo con el coronavirus, sino que es ya una política del miedo, de la exhibición del poder, de la chulería, del matonismo, que ha llevado, pues igual que ahora, igual que todo esto, que te metes en el método de Madrid y te sale por detrás, te cogen y te dicen que tienes que tener la majarilla aquí, no aquí. Cosas así, ¿no? Pues eso a pequeña escala es lo mismo que ellos han hecho. Aquí estamos, aguantando el tirón, como se dice. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!